Hola amigos, hoy vamos a aprender a tocar It's my life de Bon Jovi y en este vídeo te voy a enseñar todo lo que hace la guitarra, incluyendo el solo. ¿Te gusta la idea? Pues vamos a ello. Lo primero que vamos a aprender es la intro, que suena así. Y bueno, tal como has visto, solo utiliza un acorde, que es un do quinta con bajo en sol. Lo colocaremos poniendo el índice en traste tres de la sexta cuerda y a la vez pulsaremos el traste tres de la quinta. Después pondremos anular en traste cinco de la cuarta y peñique en traste cinco de la tercera. Y ahora procuraremos que la primera y la segunda cuerda no suenen. Bien. Y ya tenemos el acorde, fíjate. Y tocar la intro es muy sencilla, simplemente da dos veces abajo y después para y espera que suene el teclado así. Y ya llega a lo que es la estrofa, que es cuando empiezas a cantar. Y bueno, aquí hay buenas noticias porque utiliza el mismo acorde todo el rato, solo que el ritmo es diferente. Empieza dando una vez y para. Y ahora da dos veces. Relaja los dedos y da abajo arriba, notas muertas y vuelve a dar. Ya tenemos la primera parte. Y ahora vuelve a hacer lo mismo, pero al principio de dos veces. Así de fácil. Vamos a hacerlo otra vez, despacito, ¿vale? Tres y diez. Y después de esto llegamos al puente. Tres y diez. Tres y diez. El mismo acorde, una vez abajo y el segundo acorde es un fa, quinta, así. ¿Vale? Índice traste uno de la sexta cuerda. Anular traste tres de la quinta y meñique traste tres de la cuarta. Entonces Y llegamos por fin al estribillo Que hace así Y bueno, tocarlo es sencillo Todos son acordes de quinta ¿Vale? Empezamos con un do quinta Esta vez sin el bajo el sol Aunque puedes ponerlo con el bajo el sol ¿Vale? It's my life Do quinta Después bajamos al traste cuatro De los sextas Que es un la bemol Ahora pasamos a traste seis De la quinta cuerda ¿Vale? Haciendo ahí un mi bemol Y ahora bajamos a si bemol Traste seis De la sexta Ahora vuelve a hacer lo mismo Y vuelve a empezar haciendo así Traste seis Nota simple Traste siete Y vuelve al do Recuerda que ese do lo puedes dar Tal como lo estamos haciendo ahora O con bajo en sol Lo que voy a hacer ahora Es tocarlo muy despacio Y después de aprender esto Ya solo nos queda solo Tres Sí Paso Vuelve a repetir Y vuelve al principio It's my life Así de fácil Después vuelve a repetir La intro Estrofa Y el estribillo Y cuando acaba el estribillo Entra en el solo Que hace así Y bueno El solo es bastante sencillo Empieza haciendo aquí En quinta cuerda al aire Un ligado Cero Uno Cero Uno Cero Uno Cero Uno Si no puedes hacerlo ligado Pues dando todas las notas Como tú puedas Y ahora viene la frase Que es En una pentatónica De do menor ¿Vale? Traste ocho Cuarta cuerda Después traste ocho De la tercera Y hace un bending En traste diez Vuelve a darle Un par de veces Y ahora hace ¿Vale? Y acaba con esta frase Traste uno De la quinta cuerda Al traste uno De la cuarta Traste uno De la quinta Y tres Y ya tenemos El solo entero Fíjate Y bueno Este ha sido todo el tutorial Ahora lo que te recomiendo Es que lo pongas en práctica Junto conmigo En el vídeo de mostración Donde verás Cómo toco el tema Con la canción original Y verás Cómo se impacta todo Si te ha gustado Pues bueno Te pido que te suscribas Al canal Y le des a me gusta Porque El darle Que yo voy a que le deis a me gusta Es que os gusta Y subo más vídeos Y si quieres que haga Alguna canción favorita Déjamelo escrito aquí abajo En los comentarios del vídeo ¡Hasta luego!